Si me sigues desde hace un tiempo habrás visto que de vez en cuando en mis vídeos, cuando explico cosas en el ordenador, pues se me ve con el fondo de mi despacho. Hasta mayo más o menos estaba en un piso anterior y bueno, pues cambiaba completamente el entorno, pero desde mayo-junio estoy ya en mi piso definitivo y ahora pues el fondo que puedes ver es este, que claro, está para mi opinión mucho mejor, a mí me gusta mucho más. Aunque de hecho lo he preparado para que esté guay, ahora me doy cuenta que me he dejado una cosa. Un momento. Alexa, ¿enciende el despacho? Vale. Ahí está mejor. Pero claro, el problema es que con esta luz que típicamente utilizo, que es un panel Nanguang, te dejo, están los enlaces en la descripción, un panel Nanguang de LED, que bueno, está bastante bien la verdad, que lo tengo colocado aquí, rebotado, porque no tengo suficiente separación para ponérmelo directo. Y, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, es una luz que está muy bien, es un panel muy silencioso, pero me genera una iluminación con una separación entre un lado y otro de la cara, pues que genera mucho contraste. Claro, puedo ponerme un, digamos, un reflector aquí para rellenar un poquito y que no me dé tanto contraste, pero la verdad es un tostón porque me ocupa mucho la mesa, digamos que se siente como un sitio un poco cerrado, no me acaba de gustar mucho. Aparte que da mucha iluminación al fondo. ¿Qué pasa qué? Pues hace poco me contactó Sirui, con quien ya había colaborado, porque resulta que han lanzado un panel inflable que me ha encantado. ¿Qué pasa? Que con este panel la iluminación cambia y pasa de ser así a ser así. ¡Qué cambio, eh! Claro, ahora lo tengo aquí delante, lo tengo aquí justo encima, y me está iluminando la cara frontalmente, con lo cual ya no me genera una diferencia entre los dos lados de la cara. Además, llega muy poquita luz al fondo, con lo cual queda mucho más interesante y se ven mejor estas líneas de LED que me instalé hace poco. Y además, al ser una luz frontal superior, pues genera unas sombras suaves aquí debajo de la nariz, debajo de las cejas y debajo de la barbilla, pues que queda mucho más interesante, en mi opinión, que no la luz lateral, que bueno, que no estaba mal, pero prefiero esta realmente. ¿Y por qué no cogía mi panel anterior y me lo colocaba aquí delante y ya está? Y su problema ha solucionado. Bueno, pues porque en mi despacho tengo muy poco sitio aquí delante, como habrás visto en otras tomas en las que se ve con mis ordenadores, con mis dos monitores delante. Y claro, no puedo colocar este panel porque no tengo un pie para sujetarlo, pero es que además, aunque tuviera un pie para sujetarlo aquí delante, el problema es que pesa mucho. O sea, no es un panel ligero, pesa 4 o 5 kilos, algo así. Ya no sé exactamente. ¿Qué pasa? Que lo tengo que sujetar en la estantería. Y claro, la estantería no soporta tanto peso. Pero el nuevo panel inflable A100B de Sirui es muy, muy, muy ligero. No llega a pesar ni un kilo. O sea, pesa más o menos como un cuerpo de cámara, más o menos. Y entonces sí que lo he podido colocar y de hecho ahora lo tengo aquí colocado. Y además, como viene con un accesorio, una rejilla para filtrar la luz y no que no se vaya a los laterales, esto hace que venga muy direccionado hacia mí y no se vaya tanto al fondo. Lo cual ayuda a generar este contraste en el que a mí se me ve más iluminado que el fondo y queda visualmente mucho más chulo. Así que te voy a enseñar un poco cómo es el producto, la instalación y el manejo. Me llamo Hugo Rodríguez y soy profesor de técnica fotográfica. Y en este vídeo te voy a contar todas las prestaciones que tiene el panel LED inflable Sirui A100B que te acabo de mostrar y que tengo aquí justamente delante mío. Y es que es un panel inflable que es tan ligero y tan pequeño que se puede colocar directamente, como acabas de ver, sujeto en una estantería. Cosa que hasta ahora era prácticamente impensable, puesto que por muy, digamos, compacto que sea, siempre pesaban bastante. Y sujetar una estantería a algo que no es a priori tan fuerte, pues no es una opción. Siempre hay que colocar un pie, un trípode. ¿Qué pasa? Que como has visto, en el espacio que yo tengo aquí en mi escritorio, eso no es factible. Así que realmente este panel me ha solucionado un problema que era prácticamente imposible de resolver de otra forma. Y gracias a él he conseguido esta iluminación que puedes ver, pues, tan chula. Este es el manetil en el que viene el panel, que la verdad que viene bastante bien protegido y se ve de muy buena calidad. Y, bueno, pues tenemos aquí en primer lugar el módulo principal, que es el que alimenta el panel y que se puede alimentar o bien a corriente o bien con estas baterías especiales para que hay en el mundo del cine. Luego tenemos el soporte que permite sujetarlo a un pie y aquí está, pues, el panel principal que viene enrollado y que ahora te voy a mostrar. Lo primero que hay que hacer es conectar el módulo principal a la corriente con este cable especial que tiene, además, un sistema de, digamos, de seguridad para evitar que se salga. Y, seguidamente, pues, nada, conectar el cable del módulo principal para alimentar el panel. Y una vez que lo tienes conectado ya puedes inflarlo. El inflado es automático. Aquí te lo voy a mostrar a una velocidad de 10 veces más rápido de lo normal. Y, como puedes ver, he colocado el cronómetro donde se puede ver que exactamente tarda 1 minuto 32 segundos, al menos en mi caso. Por cierto, que en las estadísticas de YouTube me dice que más del 80% de gente que ve este vídeo no está suscrito. Pero vamos a ver, si estás viendo el vídeo y te está gustando, ¿no querrías enterarte cada vez que saco un nuevo vídeo? Pues, hombre, por favor, suscríbete y marca la campanita porque, bueno, si no te vas a perder contenidos. Y, una vez que se infla, entonces ya te permite encenderlo. O sea, para poder encenderlo tiene que estar inflado. Viene, además, con este accesorio que te comentaba antes, que es este accesorio para luz direccional. Esta especie de rejilla que se coloca encima y se engancha con estos ganchos y estas gomas. Y, la verdad, que a mí, personalmente, me va muy bien. En la parte de atrás tenemos este, digamos, anclaje magnético, que es, además, donde se ancla este soporte, el que permite colocarlo un pie. Pero que, si se lo quitas, lo puedes, por ejemplo, sujetar directamente en superficies metálicas, como, por ejemplo, en la nevera, directamente, o en cualquier otra superficie metálica. El módulo principal tiene un manejo muy sencillo. Una vez que giras el dial con el marco en la parte de abajo, regulas la potencia, ¿no? De 100% a 1, siendo el 0 el apagado. Y, luego, si cambias con este botón de función, puedes regular la temperatura de color desde 8500 Kelvin hasta 2800 Kelvin. Y, luego, puedes, con este botón, entrar en el modo de efectos especiales, que, la verdad, que es muy interesante y que ahora te enseñaré con más detalle desde la aplicación. Pero, para poder conectar la aplicación, tienes que arrancar el Bluetooth y, bueno, descargártela y conectártela. Entonces, una vez que conectas la aplicación, tienes una regulación de intensidad exactamente igual, o sea, de 1% a 100% y hasta 0 para poder apagar. Y, luego, tienes presets del 25, 50 y 100%. Por cierto, la variación es suavizada, ¿no? No hace una variación rápida. Y, también, por supuesto, puedes variar la temperatura de color desde los 8500 hasta los 2800. Además de que, también tienes cuatro presets que son fijos para cuatro temperaturas de color, pues, habituales. Luego, con este botón, en esta pestaña, entras en el modo de efectos especiales y, por ejemplo, el modo de televisión es muy divertido porque, si colocas el módulo, el panel, tal que así, pues, te puedes grabar una secuencia, como aquí hice yo, en la que, bueno, pues, nada, parece que estás viendo una peli, ¿no? Así que, si vas a grabar algún tipo de vídeo en el que quieres, pues, eso, simular que estás viendo la televisión, pues, claro, ya no hace falta que tengas una tele real y pongas el brillo a tope, sino que, directamente, con estas opciones del panel, pues, lo puedes simular. Además, este, digamos, directamente desde la aplicación puedes cambiar entre tres modos, el modo A, el B y el C, que tienen diferentes frecuencias de cambio, pues, depende si quieres un modo más lento o un modo más rápido. Luego tienes, por ejemplo, la, digamos, la función de lightning, o sea, de tormenta eléctrica, ¿no?, de relámpagos, con, también, por supuesto, con sus tres modos, A, B y C, y donde, por supuesto, también puedes regular la intensidad del panel. Y, bueno, pues, esto te permite simular, pues, eso, que hubiera, por ejemplo, una tormenta, ¿no?, y si luego sacas una regadera y echas agua, pues, ya tienes ahí una escena para filmar como si estuviera lloviendo. Luego tienes para simular, pues, el flash, por ejemplo, de cámara, bombillas, una vela, por ejemplo, o, por ejemplo, el modo fuego, o sea, el modo hoguera, con el que puedes simular, pues, eso, que estás delante de una hoguera. Así que si te vas, por ejemplo, ahí en medio de un bosque de noche o al atardecer, pues, puedes hacer una escena en el que parece realmente que tienes la hoguera y luego, pues, bueno, en realidad no tienes nada. Luego tienes, por ejemplo, el modo fuegos artificiales, que también está bastante bien, también tiene sus tres variantes, A, B y C, y con el que puedes, pues, eso, simular que estás presenciando, ¿no?, unas explosiones de fuegos artificiales, lo típico, en las fiestas y tal. Aquí, de nuevo, hay tres modos y algunos, pues, la verdad que funcionan, en mi opinión, bastante mejor que otros, ¿no?, como, por ejemplo, este de aquí. Y luego tienes, pues, el SOS, en fin, el modo bomba y, bueno, otros que, bueno, supongo que en determinadas situaciones, pues, pueden ser muy útiles, ¿no?, sobre todo para, para, digamos, quien vaya a filmar un corto o algún tipo de, digamos, vídeo parecido. También tienes el de soldadura, el de pulso y tal. Y, por último, pues, también puedes apagar el panel y, si tuvieras varios, creo que puedes controlarlos todos. Con respecto a la variación de temperatura de color, para comprobarlo más fácilmente, lo que he hecho es, bueno, colocar esta carta de grises y aquí estoy variando la temperatura de color para llevarlo desde 2.800, como puedes ver, lo hago a través de la aplicación, pasando por 4.000, 5.000 Kelvin, ahora mismo, 6.000, 6.500, 7.000 8.000 y 8.500, que es el extremo más frío de la escala. Y vuelta a 5.000, que es donde tengo ajustado el balance de blancos correcto. Y, bueno, como puedes ver, se ve muy correcto todo. Luego, en cuanto a la potencia y tomando como referencia el 100%, lo que he encontrado es que al bajar al mínimo, al 1%, hay una variación de tan solo dos pasos completos. Y esta es una de las pocas pegas que le encuentro a este Sirui. Que me hubiera gustado que tuviera una variación, por ejemplo, que llegara a 4 o 5 pasos para darle mucho más margen de uso. Bueno, pues hasta aquí llega el análisis de este panel LED. Como siempre, te voy a dejar debajo los enlaces al producto para que eches un vistazo en la página web de Sirui, por si te interesa comprar un panel de estos. Y me interesa mucho saber tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Te encuentras en una situación en la que necesitas un panel como este, tan, digamos, compacto y ligero para colocarlo en sitios imposibles? Déjamelo, como siempre, en los comentarios, que me interesa leerlos. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, de verdad. Ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado, déjame un like que me ayudará a conseguir que llegue a más gente y más fabricantes me sigan mandando equipos para poder seguir probando y testeando cosas nuevas que salen al mercado. Compártelo con tus amistades, en tus redes sociales y no olvides... Uy, 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 uy. Bueno, ya sabéis lo que digo al final. Es que se me está quemando la casa. Os dejo. Ay, 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 cuidado. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.